Música Bueno, me presento, Carlos Casteri, el nuevo presidente de la Cámara de Exportadores, también nueva. Estamos acá en el tercer piso de la CGE, orgulloso de estar ocupando este lugar y en este momento y en este día haber recibido al monseñor, la verdad que fue impresionante, los conceptos que advirtió, increíble, y el rol de un empresario, una definición muy fuerte de lo que tendría que ser y la búsqueda de nuevos caminos para eso que llamamos en la Argentina inclusión social se haga realidad. O sea, una vez estuvimos en Alemania con Guillermo Moreno y cuando empezamos a hablar de nuestra revolución, de la inclusión social, de los obreros con participación, empezó a reírse y dijo, miren muchachos, lo que para ustedes es la izquierda para Argentina, para nosotros es la derecha nuestra, o sea, nosotros, nuestros obreros, están adentro de los directorios y trabajamos codo a codo y los proyectos los hacemos juntos y también los objetivos y las metas y vemos los problemas y vemos las soluciones y las compartimos. Entonces, nada, creo que el mensaje muy fuerte de Monseñor es que nosotros tenemos la obligación como empresarios en tratar de abrir ese camino nuevo, de tratar de formar un camino distinto donde nuestros hermanos, los obreros, los empleados, empiezan a tener participación en las empresas y yo pienso que esta revolución que está hecha todavía a medias tiene que profundizarse donde realmente el gremialismo, los empresarios, la iglesia y el gobierno tienen que luchar por la misma causa y vivir de los mismos resultados y tener los mismos objetivos. Gracias. El Papa, en Río de Canaño, ¿qué dijo? Yo quiero lío, pero un lío a partir, ¿de dónde? A partir de los objetos. Y entonces, más concretamente dice, mi programa son seguir Mateo 5. Mateo 5 dice, benditos y felices los pobres, benditos y felices los que son puros de corazón, los que hacen realmente que el prójimo pueda ser feliz. Yo por eso creo que este mensaje es para todos, es para la ciudad, es para los políticos, pero es también para los empresarios, es para los hombres de negocio, es para ellos. Es decir, no se trata solo de vivir para ganar, sino se trata de vivir para dar al propio. Y la mejor forma de emplear dinero es ayudarnos. Con esto, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.